no he podido evitarlo he caído en las garras de la domótica se me ha cruzado los cables y me ha dado por comprar cosas para manejar toda la casa con la voz así que me he animado y digo pues voy a hacer unos vídeos paso a paso de cómo voy a transformar toda mi casa para que me haga caso con la voz o por lo menos intentarlo y ya si os puedo ayudar pues os ayudo así que en este vídeo te voy a mostrar lo primero que necesita o por lo menos lo primero que yo he comprado para empezar a tener una casa domotizada y además te voy a explicar cómo se configura todo de forma sencilla y rápida para que sea llegar puedo encender y tenerlo cosa que a mí no me han enseñado así que venga vamos allá bueno lo primero que necesitas para empezar a tener una casa domotizada es un altavoz inteligente en este caso yo me comprado este que es de xiaomi que es my smart speaker y bueno no va mal hay muchos tipos de altavoces cada uno que elija el que más le guste yo personalmente este pues me va bien funciona bien los sonidos son buenos responde muy bien a la voz y la verdad que estoy bastante contento por cierto todos los productos que vais a ver en este vídeo tenéis el enlace de compra en la descripción para que lo podáis comprar directamente y empezar ya con vuestra casa domotizada y sólo con el altavoz que funciones podemos tener en la casa si no tenemos ningún otro dispositivo pues tenemos todas las mismas aplicaciones que tenemos nuestro móvil cada vez que decimos ok google lo digo en bajito para que no se te active el móvil se te vuelva todo loco puedes por ejemplo poner una alarma poner que te avise a cierta hora poner que te reciba cuando llegas a casa escuchar música poner distintas rutinas como por ejemplo rutina de buenos días en la que le dices buenos días y te dice la alarma las noticias te dice todo y la verdad que está bastante bien incluso te puede contar un chiste o puede hablar contigo si te sientes solo de todo puede hacer ok google cuéntame un chiste a ver este van dos amigos en un coche uno es del barça y el otro del madrid quien conduce el del barça porque el del madrid lleva varias copas de más además tiene una función que es bastante curiosa que yo no conocía que puedes mandar un mensaje con tu voz si estás fuera de casa y estás llegando a casa o se te ha olvidado algo para decirle a los que viven contigo apaga el brasero enciende esto que ya llegó lo que sea pero para eso es importante que vivas con alguien si vives solo el mensaje no le llega a nadie para configurar el altavoz inteligente simplemente tienes que bajarte la aplicación a tu móvil de google home esta aplicación es muy sencilla muy intuitiva y simplemente tienes que darle a configurar dispositivos y se te asocia automáticamente una vez lo tenga enchufado a la red a la red eléctrica quiero decir a la luz vamos desde google home ya podrá manejar toda la rutina ya podrá decirle que te avise a cierta hora ya podrá interactuar perfectamente eso sí tenéis que tener cuidado con una cosa y es que mira lo que tengo aquí 2 no contento con uno me compré dos porque tenéis que tener cuidado porque esto engancha esto es un vicio la domótica al final poco a poco poco a poco poco a poco es un sitio de donde se va entrando y es muy difícil de salir y os preguntaréis que para qué he comprado dos por primero me lo compré para mi cuarto digo bueno que me despierte que me dé los buenos días las buenas noches pero me faltaba algo me faltaba algo sobre todo cuando ponía música entonces lo que hice fue comprarme otro lo tengo en el salón y cuando quiero poner música reproducir música por toda la casa simplemente le digo ponme música de sabina en el grupo y se me oye por la habitación y por el salón y tengo aquí un equipo de música pues que es la y ya aparte de la música que cuando entra a casa puedes darle órdenes lo tienes más cerca aunque el reconocimiento de voz es muy bueno si está a 40 metros del dispositivo pues a veces difícil que te oiga entonces tengo uno en el salón que me reconoce la voz a mitad de la casa y otro de mitad de la casa hasta mi cuarto que me reconoce esa mitad lo bueno que tiene cuando tiene dos altavoces inteligentes es que si tú quieres por ejemplo reproducir música se te va a reproducir música al altavoz que le hable no a los dos entonces si quieres reproducirlo en los dos simplemente tienes que hacer un grupo en la configuración de google home en el que ponga los dos altavoces juntos entonces si tú le hablas al del salón por ejemplo solamente te contesta el del salón pero si tú le dices que ponga música o que reproduzca la música a través del grupo se te conecta a los dos a la vez no sé si me explicado os voy a poner unos ejemplos de cómo interaccionar con este altavoz inteligente y sobre todo cómo se oye ok google buenos días buenas raúl son las 7 menos 25 de la tarde ahora mismo hace 11 grados con cielos nubosos en jaén esta noche va a hacer 10 con lluvia para llegar al trabajo tardarás 23 minutos si hay poco tráfico y si vas en coche por a 44 que vaya bien ya habéis visto que se oye bien que se escucha nítido que interacciona muy bien a nuestra voz así que el siguiente paso yo creo que va a ser poner bombilla inteligente en toda la casa y poder manejarla por voz así que estoy esperando ya que me venga el pedido y en cuanto lo tenga os muestro cómo se instala cómo se pone si son funcionales y sirve si no sirve si merece la pena si no merece la pena pero para eso ya sabes sígueme y así en el siguiente vídeo va domotizando tu casa con la mía y la vamos poniendo juntos te vienes te vienes te vienes no hasta luego gente